Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la otra cara de la moneda aquí en Cable Noticias. Para mí es un placer, como siempre, saludar a todos nuestros televidentes. Hoy vamos a estar conversando sobre el escándalo que rodea a la Unidad Nacional de Protección de lo que sucedió durante la anterior administración, durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Particularmente vamos a estar conversando por una noticia que ha sucedido en las últimas horas y que, por supuesto, hoy ha generado no solamente controversia, sino lo que tiene que ver directamente con la posibilidad de que se destape quiénes hacen parte de una red de narcóticos que está utilizando los carros, los vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección para transportar armas, para transportar narcóticos en nuestro país. Y que, precisamente, aprovechando el poder que tenía en esta entidad, utilizó estos vehículos que no levantaban sospechas justamente para hacer la comercialización y transporte de este tipo de estupefacientes. Estaremos revisando también cuáles fueron los departamentos donde en su mayoría fueron utilizados estos vehículos. Les estoy hablando, pues, del caso particular del ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección, Ronald Rodríguez Rosso. Pues ya la fiscalía en las últimas horas ha pedido medida de aseguramiento en contra de este hombre y se espera que, por supuesto, él pueda revelar mayores detalles a la fiscalía. Seguramente, de alguna manera, la misma fiscalía, la misma entidad, buscará la forma en la que él le pueda entregar mayores detalles, pueda revelar quiénes más hacían parte de esta presunta red de narcóticos y, particularmente, pues, de esta manera poder desvelar un poco lo que ha sucedido en torno a esta entidad, que es nada más y nada menos que la encargada de proteger a muchos colombianos en nuestro país. Pues, del presidente Gustavo Petro y lo que ha dicho también respecto a este escándalo, estaremos también conversando, abriendo este nuevo debate. Gracias por ver el video. Él es politólogo y docente universitario. Profe Shamil, bienvenido. Ana, muchas gracias nuevamente por la invitación y a mi compañero de mesa también. Pues, antes de abrir oficialmente el debate entre nuestros dos invitados, queremos que ustedes tengan un contexto de lo que ha sucedido en las últimas horas, lo más relevante de este caso. Y, por supuesto, pues, ¿quién mejor para contarnoslo que nuestro editor en materia judicial aquí de Cable Noticias? Él es Jason Kimbar, a quien voy a saludar en este momento. Y, por supuesto, le pregunto con todas las buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio de la otra cara de la moneda, por salirse del noticiero un momento y regalarnos un minuto para explicarnos en qué consiste este caso. Buenas tardes y adelante. Ana María y televidentes, cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues, este ha sido un caso muy trascendental que ha dado mucho de qué hablar, especialmente ahora que el exsubdirector Ronald Rodríguez, que ya no está en el cargo en la Unidad Nacional de Protección, lo sigue investigando la Fiscalía por presuntos nexos con grupos paramilitares y el uso indebido de las camionetas blindadas de esta entidad para transportar droga. Según la fiscal que lleva el caso, Magda Anturi, reveló en un nuevo cúmulo de material de pruebas la posible relación que tuvo este sindicado con el grupo criminal La Terraza y también la oficina de Medellín. Pues, bueno, la audiencia, le cuento que la audiencia empezó sobre las 6 y 30 de la madrugada de la mañana de este día, en donde el juez 13, con función de conocimiento, escuchó a las diferentes partes, tanto al Ministerio Público como también al abogado defensor de la UNP. Pues, bueno, la fiscal Magda lo que reveló fue una nueva serie de audios, también inclusive muchos videos y muchas conversaciones por WhatsApp en donde relacionaban a el exsubdirector Ronald Rodríguez con estos grupos paramilitares. Pero también hay que señalar que en una nueva teoría del caso que presentó la misma fiscal, posiblemente este sindicado había tenido relaciones directas con el denominado narco-chofer, que fue el sindicado que compareció ante la justicia y que fue utilizado como un testigo clave para esclarecer la presunta relación que tuvo Ronald Rodríguez con los diferentes grupos de narcotraficantes. También hay que decir que la fiscalía hoy precisamente presentó una nueva prueba muy clave en donde relacionaban a este sindicado también con bandas no nacionales, sino transnacionales y que estaba relacionado con cuatro posibles cargamentos de cocaína que se van a realizar hacia países de Latinoamérica. A pesar de que ya el exfuncionario no está en el cargo como subdirector de la Unidad Nacional de Protección, según la fiscalía, aún continúa con las relaciones con los grupos de narcotraficantes. Veamos el siguiente informe. Fue en la audiencia de legalización de captura de Ronald Rodríguez, el subdirector de la Unidad Nacional de Protección, donde la fiscalía que lleva el caso Magda Anturi, donde la fiscal que lleva el caso Magda Anturi, precisó el material de prueba que relaciona al exfuncionario con estructuras de narcotraficantes, por lo cual se encuentra privado de la libertad. Este es un bosquejo, su señoría, pues de esas manifestaciones que se andan a través de la extracción de información que se ha entregado como elemento material probatorio a usted, señor juez. Esos adverentes son los que le ha permitido a la Fiscalía General de la Nación, a través de esta delegada, demostrarle, su señoría, la necesidad que hay de imponer una medida privativa de la libertad del establecimiento penitenciario y carcelario. Según las autoridades, las evidencias contra Rodríguez, ex subdirector de la UNP, fueron contundentes en torno a sus nexos y apoyos con las bandas, la terraza de Medellín y la oficina de Envigado en Antioquia, por lo que deberá responder por los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y peculado por uso. Según la misma fiscal, se conoció que Rodríguez también tenía una relación cercana al cabecilla de las mencionadas organizaciones delincuenciales, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, y que la camioneta que le fue asignada en la UNP, presuntamente transportaba estupefacientes y movilizaba personal al margen de la ley, en la Comuna 13 de Medellín y otros sectores de la ciudad y del país. Bajo estas pruebas, que fueron presentadas en medio de la diligencia, ante el juez 13 de Garantías, con el fin de garantizar el debido proceso, las partes intervinientes, como el Ministerio Público y el abogado de víctimas de la UNP, apoyaron la decisión de la Fiscalía. Entonces, señor juez, bajo esa óptica del futuro riesgo para estos bienes jurídicos, es indispensable, necesaria, adecuada y proporcional, la medida de aseguramiento que le ha solicitado la señora fiscal. Además, el ente acusador también precisó los argumentos de que Rodríguez hace parte de una red transnacional de narcotráfico, decisión que también fue apoyada por el representante de víctimas ante la audiencia. Para llevar a juicio al señor Ronald Rodríguez Rosso, y le solicito que acceda a la petición de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de cobijar al suano Ronald Rodríguez Rosso, con medida privativa de libertad del establecimiento carcelario. Hay que señalar que el ex subdirector de la UNP, Ronald Rodríguez, admitió ante las autoridades que su camioneta fue usada para mover el cargamento de cocaína del reconocido caso del narco-chofer, Manuel Castañeda, quien fue uno de los testigos clave ante la Fiscalía. Pues, Ana María y televidentes, hay que decir que en esta diligencia judicial intervino el procurador delegado, también intervino el abogado de la Unidad Nacional de Protección de las Víctimas, presuntamente, en donde solicitaron también al juez 13, con función de control de garantías, cárcel para este sindicado. Recordemos que ya Ronald Rodríguez ya se encuentra privado de la libertad, esperando a que la Fiscalía y el juzgado resuelvan estos hechos, por lo que relacionan al exdirector de la Unidad Nacional de Protección, que son, recordemos, peculado, tráfico de estupefaciente, concierto para delinquir y otros delitos que también les serán imputados, de acuerdo a las investigaciones, en los próximos días. Jason Kimbar, desde la sala de redacción, informa para Cable Noticias 100% Noticias. Buen día, Ana María. Muchas gracias a Jason Kimbar, nuestro editor judicial, un completo informe para poderles dar ahora sí oficialmente la bienvenida a nuestros invitados con sus argumentos y opiniones en este nuevo debate. Y quiero iniciar, profesor Chamil, con usted por una razón, y es que justamente, digamos que bastantes críticas le han caído o le han recaído al expresidente Iván Duque por la elección de esta persona como subdirector de una entidad como la Unidad Nacional de Protección, a quien presuntamente estarían señalando por tener nexos, no solamente con multinacionales y demás transnacionales del narcotráfico, sino también por ser esposo de la sobrina de un miembro de la oficina de Envigado. Pues yo creo que vale la pena hacer como el recorrido de los acontecimientos, por lo menos de diciembre para acá, cuando hablan del narcochofer están hablando de Manuel Castañeda, que fue capturado en Caloto, Cauca, con 150 kilos de cocaína en diciembre. Manuel Castañeda se entrega a la justicia y empieza a entregar evidencia de una situación de captura de la institución de la Unidad Nacional de Protección por diversas mafias, entre esas las acá mencionadas, la terraza, la oficina de Envigado, narcotraficantes de todos los calibres. Augusto Rodríguez, que es el actual director, es nombrado por Gustavo Petro, pues a inicios, bueno, en la segunda mitad del año pasado, y hay que entender que Augusto Rodríguez es un funcionario de confianza del presidente, que ha trabajado con él durante 20 años. Augusto Rodríguez, precisamente por las pruebas que recopila Augusto Rodríguez, la fiscalía y los procesos que se abrieron, a Augusto le hacen un atentado, y se lo hacen, si no estoy mal, es a principios de marzo. Le hacen un atentado que hoy la fiscalía sigue insistiendo en la teoría de que fue un robo. Pero, y ya tuvimos un programa acá sobre eso, pues un robo en donde hay seis sicarios fuertemente armados, decididos a atacar al esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, es un poco descabellada esa teoría. Augusto Rodríguez se mantiene hoy en la dirección, y los procesos que empezaron a finales del año pasado, tienen ahorita al subdirector en la cárcel, tienen investigado también a este señor William Debbia, que es además uno de los presidentes de la Unidad Nacional de Protección, y tiene investigado también, bueno, y tiene investigado al señor Ronald Rodríguez. Más o menos lo que se sabe hoy en día es que por lo menos estos tres señores hacen parte de esa organización criminal, que está usando los recursos del Estado, las camionetas de la Unidad Nacional de Protección, para movilizar cocaína y marihuana desde departamentos productores, como Caquetá, Huila y El Valle, hacia departamentos de dominio de estas mafias y estas organizaciones paramilitares. Por ahí dejaría yo, pero pues hay que entender sobre todo que esto es, digamos, el producto de la captura de esta institución por estas mafias. Muchas gracias, profesor Shamil. Para usted, por supuesto, exrepresentante Gabriel Vallejo, ¿qué decir por qué? De todas maneras, si bien es cierto, no hay una responsabilidad directa que implique o que salpique directamente al expresidente Iván Duque, hay quienes dicen, ¿cómo se le coló semejante personalidad en una entidad tan importante como la Unidad Nacional de Protección? Ana, lo primero que hay que decir es que esto es una vergüenza para el país, que una entidad tan importante como la UNP, pues digamos que traicione la confianza a los colombianos. Pero le voy a dar estos datos, Ana María y televidentes. Este señor Ronald Rodríguez no aparece en el gobierno de Iván Duque, aparece en el año 2014, el primer gran escándalo que denuncia en su momento Andrés Villamizar, director de UNP, en donde denuncia a 12 funcionarios, aparece el señor Ronald Rodríguez. Lo que es absolutamente increíble e inverosímil es que un personaje de estos durante tanto tiempo permanezca en la entidad UNP y no le pase nada hasta el punto de llegar a las subdirecciones, que aquí no estamos hablando de que es un funcionario, digamos, de un nivel medio o un rango medio de su responsabilidad, estamos hablando de la subdirección. Y por supuesto hay una responsabilidad directa de quienes han estado encargados de administrar de los temas de inteligencia del Estado, de temas de contrainteligencia. Nosotros, y particularmente Ana María, yo venimos advirtiendo una enorme preocupación de lo que viene sucediendo en la UNP. Pareciera que la UNP, que además no se nos puede olvidar, es un organismo armado. Es decir, aquí hay unas tercerizaciones de escoltas que además, primero le valen más de un presupuesto de UNP de un billón 650 mil millones de pesos, de los cuales más de 600 mil millones se va para pagar escoltas tercerizados y un poco más de 400 mil millones para vehículos, que sale de todos los colombianos, y son escoltas con armas. Además, ¿será que entonces el Estado perdió el control de esta entidad? Y lo que tenemos aquí es una entidad paralela al Estado que hace y deshace generando estos problemas. Es que no es el primer escándalo, Ana María, que genera en la UNP. Aquí vienen temas de droga, temas de transportes, de mercancías ilegales, en fin, de tantas cosas que ocurren con estos vehículos que lo que evidencia es una crisis profunda en la UNP. Le decía hace, y termino con esto, tuvimos una mesa para revisar los temas de seguridad de la oposición y estábamos con el director, y le decía al director, director, mire, usted le advirtió a los colombianos que encontró una entidad hecha un caos inviable y seguramente en su visión puede ser cierta. Lo que pasa es que ya llevan 10 meses en el gobierno. ¿Qué vamos a hacer con esta entidad? Esta es un segundo DAS, entonces, que vamos a tener en Colombia. Esa es una enorme preocupación que hoy nos está generando la UNP, insisto, en un momento de seguridad tan difícil para el país. Muchas gracias a Gabriel Vallejo por su postura y análisis, este primer acercamiento sobre este tema. Y me gustaría que con ambos pudiéramos evaluar lo que ha dicho el propio presidente de la República, Gustavo Petro, sobre este tema en particular. Hay dos manifestaciones hasta el momento a través de su cuenta de Twitter. En el primero hace referencia a lo siguiente. Dice, la corrupción de la UNP en el pasado gobierno colocó a las personas que debían recibir servicio de seguridad del Estado en manos de los propios asesinos de los escoltados. Es la repetición de la historia del DAS. La UNP contaba con software para interferir comunicaciones. Y hay un segundo trino que dice lo siguiente. La UNP, entidad heredera del DAS, para proteger a las personas amenazadas en Colombia, quedó en manos de organizaciones criminales en el pasado. Es decir, en manos de los mismos asesinos de los escoltados. Sinceramente, es inseguridad y no seguridad lo que construyeron. Voy a irme con dos partes. Antes de entrar al tema de qué pan parecido puede llegar a ser su relación con lo que ocurrió con el DAS, por supuesto hay que hilar tan delgado como lo siguiente, profesor Shamili, es pensar justamente en qué tantas muertes podría cargar la UNP de líderes sociales, de defensores de derechos humanos en nuestro país, justamente cuando la organización que debía protegerlos estaba en manos de los delincuentes que por supuesto detestan el trabajo de esos líderes sociales en los territorios. Porque es que son esos líderes sociales, defensores de derechos humanos, los que habitualmente se acercan a las autoridades a denunciar que hay narcotráfico en sus territorios, cuáles podrían estar siendo las rutas, los modus operandi, y es decir, que son los que hacen estorpo para poder manejar esos negocios del narcotráfico, tienen que quitarlos del camino. Y pues uno podría pensar, y le ando muy delgado, si con lo que le digo yo, si en las espaldas de estos hombres que hacían parte de la unidad de protección no estará la vida de muchos de esos líderes sociales que debían cuidar. Pues a ver, yo creo que primero hay que entender una cosa, y es que normalmente entendemos los problemas de la corrupción como simplemente robar recursos. El que roba recursos es un corrupto fin. Pero académicamente hablando, existe el concepto de capturar las instituciones, y las instituciones las capturan diversas élites. Pueden ser élites económicas, como grupos empresariales, pueden ser élites criminales, como estas organizaciones narcotraficantes, y estas organizaciones narcotraficantes, específicamente la terraza, uno la puede rastrear por lo menos desde los 90, como una de las organizaciones paramilitares, bueno, sicariales, responsables del asesinato de Jaime Garzón, que fue, digamos, contratada por las autodefensas en ese momento para asesinar a Jaime Garzón. Entonces, y ese asesinato también tuvo que ver con información que le dio el DAS en su momento. Esto tiene que ver, como para entender el escenario grande, pues con las cloacas del Estado. Sí, el Estado es un aparato gigantesco. Y el Estado es un aparato que es capturado por diversas élites, pues según sus propios intereses. A propósito de lo que Sumer se dice, yo sí creo que hay que reformular la política de protección, porque el mismo director actual señalaba que en los últimos cuatro años casi 50 mil líderes sociales en Colombia han reclamado protección por parte de la unidad y hoy no son protegidos más de 5 mil por la unidad. En el último programa que hablamos de esto, la concejal del Centro Democrático me decía algo así como que es que no a cualquiera lo protege la ONP. Diana, y es verdad, no a cualquiera, ¿por qué? Porque entre la manera como han capturado esta institución, estos criminales cobraban 45 millones de pesos como de cuota para que tuvieran acceso a estos servicios y 8 millones de pesos mensuales para que ciertos personajes que no necesitan esa protección la tuvieran por parte de la unidad, además de las otras, digamos, actividades criminales. Yo sí creo que hay que reformular la manera como se protegen a las personas sujetas de protección en Colombia. Parte de lo que ha dicho el director actual es que precisamente hay que acabar con esa tercerización. La unidad tiene que tener sus propias camionetas, tiene que tener sus escoltas particulares como empleados del Estado. Yo creo que por ahí va la cosa, pero pues también hay que reentender nuevamente esa seguridad y yo entiendo que por lo menos el Ministerio de Defensa ya la reformuló como ese objetivo de seguridad humana que tienen y que están empezando a implementar. Exrepresentante Vallejo, por supuesto hasta el momento empiezan como a hacer las indagaciones más a profundidad y las investigaciones desde la Fiscalía General de la Nación y digamos que lo que hasta el momento se ha ido desenmarañando en medio de esa red es justamente pues que usaban esas camionetas para transportar y comercializar drogas e incluso armas pero todavía no hay un nexo que podría pensarse frente a lo que les acabo de manifestar a que de pronto hubieran retirado esquemas de seguridad o hubieran tenido precisamente como injerencia o presiones para que algunas personas pudieran terminar siendo asesinadas porque no se les brindó el esquema de seguridad o porque el esquema de seguridad no funcionó como debía ser para determinados líderes o personalidades en nuestro país. ¿Usted cree que de pronto esa investigación va a terminar también en resultados como estos? Ana María, eso es absolutamente grave y entiendo su pregunta y un poco lo que manifestaba el presidente Petro que entre otras cosas creo que digamos responsabilizar únicamente al gobierno anterior creo que digamos que es un poco injusto pues porque la ONP nace en el 2011 y digamos que no se vuelve no tiene estos problemas estructurales de la noche a la mañana por supuesto hay una responsabilidad del gobierno anterior ni más faltaba que la vamos a negar pero esa pregunta que usted hace es muy importante porque empieza a generar ese digamos ese manto de duda frente al asesinato de líderes sociales y es si guarda una relación de esas estructuras narcotraficantes de esas estructuras criminales que utilizan una entidad estatal para su negocio y una entidad que no es cualquiera es una entidad que tiene como objetivo primordial pues proteger la vida de ciudadanos que están en riesgo entre ellos líderes sociales en donde también lo hemos reiterado a los líderes sociales los mata esencialmente el narcotráfico lo decía usted Ana María con toda claridad porque al final estos líderes que defienden el territorio pues los eliminan y los sacan del camino terminan siendo muy ruidosos y terminan estorbándole a estas estructuras criminales la gran pregunta entonces con todos estos escándalos es ¿hay la suficiente confianza para generar y creer que las personas que trabajan en la ONP no estén infiltrados por las estructuras criminales del narcotráfico que al final terminan cuidando a estos líderes sociales? imagínese usted esa sensación que puede tener un líder social que le asignan un esquema de la ONP pongámonos en los zapatos de un líder social yo soy un líder social en algún departamento de Colombia Caquetá, Putumayo, en fin, Catatumbo me asignan un esquema de la ONP y a los ocho días descubren que en las camionetas de la ONP transportan coca imagínese que puede sentir un líder social frente a su vida entonces el daño más grave que se le hace finalmente a este tipo de entidades estos escándalos como el del señor Ronald Rodríguez es que minan la confianza y aquí no es cualquier confianza aquí es la confianza de la vida de un líder social y de un colombiano yo creo que la ONP hoy no es de, es de Ana María o sea, hoy la ONP tiene serios problemas estructurales en donde al final me da la sensación de que el Estado, digamos, perdió el control de esta entidad y que hay que hacer algo con ella el reclamo que le hacemos respetuosamente al gobierno que por supuesto lo ha advertido es que haga algo que no pasemos otros cuatro años sin que esta entidad realmente tenga las reformas que necesita Profesor Chamil, escuchando a Gabriel Vallejo uno pensaría el enorme reto para Augusto Rodríguez como director porque si se llegase a comprobar que el atentado se dio justamente de parte de personas que hacen parte hoy todavía de la Unidad Nacional de Protección uno pensaría que él está luchando con un montón de enemigos adentro es decir, que dentro de sus oficinas dentro de quienes podrían incluso ser sus compañeros habituales de trabajo pudiera haber más personas involucradas en redes como estas precisamente porque esta es una entidad que termina estando cooptada por nada más y nada menos que precisamente grupos muy poderosos de narcotráfico en nuestro país el desafío en esto puede llegar a ser tan grande que se le salga de las manos porque si bien él ha denunciado tampoco sabemos qué tanta digamos que por decirlo así qué tan podrido está por dentro del sistema es decir, hasta dónde él va a poder escarbar y hasta dónde le va a ser posible a su alcance y en sus manos desenmarañar y depurar una entidad como la Unidad Nacional de Protección que pueda realmente responder a lo que los colombianos esperan de una entidad tan importante como esta Bueno, yo vamos a retroceder un poquito porque no hay que entender tampoco como que los problemas de seguridad de los liderazgos sociales en Colombia son exclusivamente producto de amenazas de narcotraficantes en este país a quienes más asesinan son a líderes ambientales y los asesinan porque tocan sobre todo intereses empresariales en los territorios de este país o a líderes sociales que quieren entrar a disputar el poder político en las regiones y que clanes familiares terminan contratando a sicarios para que los asesinen también por eso decía ahorita lo de que hay que reformular la política de protección Porque hay multicausalidades Exacto, y a partir de ahí lo segundo no me gusta ese discurso de las manzanas podrías porque no permite entender tampoco las lógicas institucionales Así como la UNEP está capturada por diversos intereses mafiosos hay indicios que nos dicen hoy que la fiscalía está capturada por el Clan del Golfo y yo podría decir que hay suficiente evidencia que demuestra que el Ministerio de Hacienda está capturado por el Grupo Avalos y entonces depende de la élite pues uno podría entender que diversas instituciones del Estado están capturadas por diversos intereses privados Entonces ahí el problema deja de ser única y exclusivamente del director Augusto Rodríguez que tiene la voluntad o sea, por eso lo querían matar por eso lo quieren matar sino también de pues cómo transformamos las instituciones en su conjunto las cloacas del Estado en general para que empiecen realmente a servirle al público yo creo que por eso también se generan tantas reacciones frente a la voluntad de este gobierno para hacer las transformaciones porque al final está planteando entre otras cosas poder llevar las instituciones a el servicio público realmente porque si nos ponemos a hacer la lista de las instituciones del Estado muchísimas están capturadas a diversos niveles la policía, el ejército y en este caso en particular pues no es gratis tampoco que el presidente haya nombrado a Augusto Rodríguez en la dirección porque para enfrentarse a esa clase de intereses mafiosos pues había que nombrar a alguien de confianza particular ahora lo que también hay que decir es que Augusto Rodríguez probablemente va a salir de la dirección en las próximas semanas entre otras cosas porque el presidente lo quiere llamar según lo que se sabe hasta ahora a que ocupe uno de los roles que ocupaba en su momento Laura Sarabi aparentemente y habría que ver a quién va a nombrar en ese lugar para que siga digamos con lo que empezó el director Rodríguez tiene usted tal vez esa misma lectura Gabriel frente a la captura por decirlo de esta manera y como lo ha señalado el profesor Shamil de muchas entidades desde diferentes índoles porque no ve uno precisamente que haya como una generalidad como que cada entidad podría tener una particularidad de intereses sobre esa entidad que tendría pues precisamente como cercenada la posibilidad de que actúen como la entidad que es con toda la transparencia y la legalidad yo en eso digamos que me aparto un poco la visión que tiene el profesor creo que es una visión catastrofista del Estado y decir prácticamente que el Estado es un Estado mafioso ahora sin negar que estamos en un momento muy difícil en un gobierno además que entre otras cosas está haciendo digamos un pacto con los grupos narcotraficantes para buscar lo que ellos llaman una paz total en donde el narcotráfico hoy más que nunca en los últimos 30 años se está convirtiendo en una verdadera amenaza obviamente generalizar es injusto yo soy un defensor de las instituciones con sus problemas con sus digamos inconvenientes por supuesto no hay entidades perfectas pero hay unas entidades más imperfectas que otras a la mayoría hay unas entidades con más problemas que otras y una de ellas es la ONP en donde va mi crítica al final frente al tema de la ONP es que el gobierno actual da un diagnóstico complejo difícil dado por el doctor Rodríguez diciendo esta entidad es una olla podrida es corrupta es encontramos un caos como él mismo la define y es válido y legítimo pues porque hoy están gobernando la pregunta que yo me hago como ciudadano es cuál es el plan para terminar con ese caos de esta entidad y ponerla al servicio de los colombianos que entre otras cosas vuelvo y repito ojo con esta cifra Ana María un millón un billón seiscientos mil millones de pesos de los impuestos de los ciudadanos la pregunta que yo me hago es si el gobierno va a ser capaz y va a tener el carácter y la determinación pues para ponerla a funcionar o va a admitir que le quedó grande esa es una pregunta que yo hoy me la hago no veo claro el panorama o sea no estoy sintiendo una determinación de arreglar el problema de la ONP y por el contrario con el deterioro que estamos teniendo de la seguridad en Colombia producto de una política equivocada del gobierno al querer sentarse con cuanto criminal exista en Colombia pues obviamente evidencia esta incapacidad de la ONP de cumplir su misión constitucional y legal Profesor Chamil le quedará grande como manifiesta Gabriel Vallejo a este gobierno controlar la entidad de recuperar la unidad nacional de protección pues es que por eso yo no creo que sea un problema de un personaje en particular entre otras cosas porque para poder recuperar la institución hay que trabajar en compañía de otras instituciones entre esas la fiscalía entonces si no estoy mal hace dos tres semanas fue que Augusto Rodríguez fue a declarar ante la fiscalía como para entregar la evidencia que tenía sobre esto hasta hace solo una semana es que pues le declaran como la medida de aseguramiento al subdirector lo del narco chofer fue en diciembre entonces digamos no todo depende de la voluntad política que evidentemente la tiene insisto sino no lo hubieran querido matar del director actual y yo creo que también y bueno y tampoco hay que leerlo como una cuestión como de un héroe particular sino que es una voluntad de pues del proyecto del gobierno en general de que entre otras cosas hay que poner las instituciones al servicio público probablemente se puede considerar como una política equivocada sentarse a todos pues sentarse con todos a dialogar entre esas las mafias que tienen capturada a la unidad nacional de protección pero pues entonces ¿cuál es la otra alternativa? seguir en lo que llevamos en los últimos 30 años más o menos que pues no nos ha funcionado muy bien o intentar otras maneras para pacificar el país y pues poner las instituciones al servicio de la gente que más lo necesita gracias profesor Shamil ahora sí quisiera también que revisáramos el otro segmento del trino del presidente Gustavo Petro donde él dice es la repetición de la historia del DAS la UNP es una entidad heredera del DAS para proteger a las personas amenazadas en Colombia lo estamos viendo ahí nuevamente y es que precisamente quisiera relacionar una entidad con la otra y establecer qué tanto tiene del legado del DAS la actual Unidad Nacional de Protección ¿qué ve usted de similitudes y tal vez hasta de diferencias entre lo que ocurrió con el DAS y lo que hoy se está desenmarañando en la Unidad Nacional de Protección Gabriel? Ana María de similitudes yo creo que vemos un narcotráfico que empieza a enquistarse en una institución sin duda alguna desafortunadamente el DAS que era una entidad tan importante para el país fue cooptada por estructuras criminales del narcotráfico lo estamos digamos evidenciando ahora por supuesto sería igualmente injusto decir que apenas hasta este gobierno se está enquistando no, yo creo que vienen creciendo lo que pasa es que claro en la medida en que el narcotráfico se expande como se está expandiendo en este gobierno pues obviamente digamos el poder va mucho más allá y tiene más poder ahí hay una similitud entre el DAS y la UNP donde es evidente los hechos lo demuestran es decir aquí no solamente fueron los 150 kilos de cocaína que le encontraron a la camioneta del subdirector es decir es que aquí hay que revisar los escándalos hacia atrás que han tenido la UNP y toda esta circunstancia ahí hay una similitud que por supuesto a uno le preocupa hay una diferencia también Ana María y es no se nos puede olvidar el tema de la vinculación de los excombatientes de las FARC en la UNP es decir aquí hay una política de un gobierno el gobierno de Juan Manuel Santos dentro de los acuerdos de La Habana fue la posibilidad de que excombatientes de las FARC se vincularan a la UNP y no por seres combatientes ni más faltaba uno pudiera estigmatizar pero eso genera también un tema de seguridad nacional y es personas que han estado en el pasado alzadas en armas contra un estado son vinculadas a un organismo de seguridad del estado ahí también hay un gran interrogante y es ¿fue una política adecuada o no fue una política adecuada frente a lo que está ocurriendo en la UNP? eso digamos que a los ciudadanos les genera esa inquietud y es ¿por qué se decidió a excombatientes de las FARC que dejaron sus armas vincularlos a una entidad armada del digamos del estado colombiano? insisto eso es una diferencia con el tema del DAS termino simplemente diciendo yo creo que el tema de la UNP es dramático crítico Ana María y yo sigo insistiendo como se lo dije al director hace 15 días en la reunión que tuvimos con la oposición frente a la seguridad que tenemos los líderes de la oposición y lo que se nos aproxima le dije director con toda franqueza díganos si hoy la UNP está en condiciones de garantizar la seguridad a quienes hacemos oposición o no porque él habla del diagnóstico válido legítimo pero veo muy poca acción y determinación para corregir estos errores que encontró el gobierno gracias Gabriel profesor Chamil usted coincide con algunas de esas similitudes que encuentra Gabriel con la historia dolorosa hay que decirlo de país que nos ha dejado lo que ocurrió con el DAS con el departamento administrativo de seguridad y que el presidente dice termina recibiendo ese legado nada más y nada menos que la unidad nacional de protección es decir que pues hubo cambio de nombre pero realmente muchos sencillamente migraron de una entidad a la otra arrastrando consigo pues ese pasado criminal el DAS era como una policía política de la presidencia entonces estaba directamente bajo las órdenes del presidente de turno los escándalos del DAS son varios por lo menos de los 90 para acá pero pues el que más sonó sobre todo en medios de comunicación fue el DAS de Álvaro Uribe Vélez y el DAS que fue usado sobre todo para escuchar y perseguir a la oposición el DAS no solo tuvo esos escándalos sino que también tuvo escándalos de relaciones con grupos paramilitares entre esos los que le mencionaba que es digamos como la conexión entre el DAS y lo que está pasando ahora y es este grupo de la terraza que les mencioné ahorita que es como el grupo sicarial que terminó asesinando a Jaime Garzón también por orden de Carlos Castaño en su momento porque el DAS también hacía ese trabajo de inteligencia pues en cuestiones que tenían que ver desde el genocidio del OPE en los 80 para acá o sea información de inteligencia del Estado que terminaba en grupos paramilitares para después terminar asesinando a la oposición y liderazgos sociales de izquierda y partidos políticos de oposición en Colombia ese DAS se desmanteló y la mayoría de sus funciones terminaron en la policía en el ejército pero esa función de protección se mantuvo en la unidad nacional de protección que es lo que pasa que pues insisto si entendemos esto como un tema de voluntades particulares no comprendemos como la complejidad del Estado y pues aunque el director actual tiene la voluntad pues hay unos temas de contratación hay unos temas de derechos adquiridos entonces por ejemplo este señor William Debbia era agente del DAS terminó después en la unidad nacional de protección hasta hoy en día sigue insistiéndole a la fiscalía que no tiene nada que ver con estas actividades criminales pero pues la evidencia está ahí quien dio la evidencia pues este señor Manuel Castañeda que fue capturado en flagrancia eso lo va a tener que determinar la fiscalía pero pues a mí me parece que la fiscalía no tiene voluntad en ciertos casos y en otros pues ahí los puede dejar durmiendo dependiendo de quien sea el investigado entonces yo si le insisto a la ciudadanía pues hay que entender la complejidad del Estado para poder darse cuenta que hay ciertos cambios que no sean de un momento a otro yo si creo que a partir de las declaraciones que ha dado por lo menos el director es que esa voluntad de que se están implementando medidas a mí me parece importante quitarle el control del presupuesto a estas empresas tercerizadas que pues son la fachada de estas organizaciones ilegales y es por eso que lo quisieron asesinar en su momento vamos a ver qué va a pasar en la siguiente semana sobre todo por lo que decía ahora porque muy probablemente Augusto Rodríguez va a salir de la dirección de la ONP y hay que preguntarse pues quién va a llegar y cómo va a mantener estas políticas que comenzaron desde el momento del nombramiento de Rodríguez Profesor Chamil también decía Gabriel en su intervención en cuanto a las diferencias él menciona el hecho de que excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC hicieran parte finalmente de esos esquemas de seguridad lo ve usted como algo negativo y que de alguna manera no era tan conveniente esa política de permitirles cuidar a sus compañeros de las FARC yo sí creo que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra es como decir que el hoy presidente por ser exguerrillero no puede ser presidente entonces al final todos estos excombatientes se comprometieron con la sociedad colombiana a que pues iban a dejar de delinquir y dentro de los acuerdos estaba establecido pues que entre otras cosas porque las FARC en su momento eran conscientes de todos estos problemas que tenía el DAS y la ONP de que no se iban no le iban a entregar su protección a pues estos funcionarios estilio el señor William Deby entonces el pacto con el estado fue que se iban a proteger pues con su misma gente y estamos hablando no de criminales estamos hablando de funcionarios públicos y pues si alguien tiene alguna prueba de que estos funcionarios en particular que fueron excombatientes en su momento están involucrados en esta organización criminal pues que la muestre pero pues ni siquiera la fiscalía está conectando una cosa con la otra gracias profesor Shamil Gabriel hay otro punto que menciona el presidente también en su trino y dice la UNP contaba con un software para interferir comunicaciones cuando uno ve esa frase en particular por supuesto pues en medio de escándalos de chuzadas pues habría que pensar en qué momento la unidad nacional de protección terminó también justamente haciendo este tipo de intervenciones en comunicaciones hasta qué punto seguramente pudieron haber sido legales o no y por qué razón termina la unidad nacional de protección si dentro de sus funciones como entidad justamente está la posibilidad o la digamos que hace parte como tal de esas funciones oficiales y legales que además se tiene para hacer este tipo de intervenciones en comunicaciones para hacer interceptaciones de comunicaciones Ana María no sé de cuándo sea ese trino sin duda alguna es un trino alarmante y que genera enorme preocupación en los colombianos además de por sí que el tema de chuzadas volvió a estar en la primera plana de los principales medios y un tema absolutamente neurálgico en lo que está ocurriendo en la vida nacional lo primero que hay que decir es que a ningún colombiano se le ocurriría pensar que la UNP tiene por qué tener software de interceptación de llamadas ninguno eso no no entendería por qué salvo que insisto desde su tema funcional para garantizar la seguridad y obviamente agotando los mecanismos de órdenes judiciales en Colombia está prohibido interceptar un teléfono o un medio de comunicación salvo con una autorización de un juez de la república es la única manera que se puede interferir un teléfono o algún otro dispositivo de comunicación vemos obviamente como por ejemplo en el caso puntual del gobierno actual intervino un medio de comunicación de una ciudadana común y corriente sin mediar esa orden judicial o si lo hizo lo hizo de manera digamos fraudulenta así lo advierte la fiscalía pero a uno si le preocupa que la UNP tenga esa función de interceptación porque al final lo que hay es una desviación clara de poder de vulneración de uno de los derechos más importantes que tenemos los ciudadanos Ana María que es el derecho a la intimidad de obviamente poder uno tener esa seguridad de que no va a ser interceptado por ningún organismo de seguridad del estado salvo con una orden judicial insisto debidamente digamos justificada ante el juez correspondiente pero a uno si le preocupa que el señor presidente advierta que este organismo tenga dentro de sus funciones la interceptación porque al final es muy fácil que se desvíe la función la competencia legal para cometer un delito en Colombia y un delito tan grave como es la interceptación ilícita de comunicaciones como lo acabamos de ver en estas últimas semanas que le ha generado tanto digamos dolor a la ciudadanía colombiana y tanto daño en la confianza al gobierno del presidente Petro me preguntó la fecha exacta es el 15 de junio cuando el presidente trinó sobre esto en particular o sea hace poquito exactamente la semana pasada profesor Shamil este tema de las interceptaciones pues dejan precisamente ese sinsabor de lo que se conoce en que momento la unidad nacional de protección pudo adquirir ese software y estaba bajo la ley digamos está contemplado que la UNP pudiera tener ese software o es justamente lo que el presidente está denunciando que no es posible que la unidad nacional de protección terminara teniendo un software que le permitiera tener la posibilidad de hacer ese tipo de interceptaciones pues yo creo que lo importante es leerlo tal cual como lo dice el presidente ahí que la unidad está cometiendo un delito que es interceptar ilegalmente personas si lo dices porque muy probablemente el director Rodríguez tiene evidencia que está demostrando eso entre otras cosas porque es verdad lo que decía Gabriel la única institución que puede interceptar es la Dijín la Dijín que depende directamente de la fiscalía bajo orden de un fiscal pues de manera legal y eso es importante aclararlo acá porque acá se mencionó una imprecisión y es que realmente lo que sabemos hasta ahora sobre las chuzadas que tienen que ver con esta situación de la niñera es que hubo un agente de la Dijín que aparentemente por una fuente del Clan del Golfo termina interceptando a la niñera ahora bueno es a la fiscalía la que le toca aclarar cómo es que terminó ese agente de la Dijín con esa información a través de esta fuente del Clan del Golfo en este caso en particular pues también le toca a la fiscalía aclarar insisto estoy convencido que la fiscalía no tiene la menor intención de hacer de estas investigaciones algo pues eficiente entender cómo es que la Unidad Nacional de Protección terminó cometiendo estas ilegalidades de interceptación entonces el presidente menciona algo que al final debe ser aclarado por bueno que es responsabilidad inicialmente de Francisco Barbosa y que pues es el que maneja esta institución gracias profesor Shamil ya estamos en la recta final y quisiera tal vez devolverme algo que usted mencionó hace unos momentos Gabriel y tiene que ver con qué tan seguros se sienten los miembros de la oposición con los esquemas de seguridad que les están dando de parte de la Unidad Nacional de Protección usted mencionó una reunión que sostuvieron justamente con el director de esta entidad con Augusto Rodríguez donde le manifestaron que no se sentían del todo seguros y si la entidad realmente estaba en capacidad de cuidar de custodiar de garantizarle la seguridad a todos los miembros de la oposición actualmente ¿qué le respondió exactamente el director al respecto y si esa respuesta les generó algún manto de tranquilidad o siguen con la zozobra? Ana María fue una reunión que entre otras cosas es de origen legal el estatuto de oposición establece que el gobierno debe brindar una seguridad incluso habla desde el punto de vista diferencial a los miembros de la oposición este país ha sufrido durante décadas como por pensar políticamente distinto matan y asesinan a quienes así lo hacen y la verdad es que fue una reunión con el ministro del interior con el director de la ONP con miembros de la fuerza pública yo asistí bien calidad de secretario general del partido centro democrático y yo tengo que confesarle a usted que yo quedé absolutamente digamos preocupado porque siento que no va a pasar nada o sea al final la respuesta del gobierno fue entendemos los problemas yo quiero decirle a usted que hoy en Colombia hay departamentos enteros Ana María que hacer política en cabeza del centro democrático es colgarse una lápida departamentos enteros se los menciono rápidamente Arauca Caquetá Putumayo parte del Meta parte del norte de Santander es decir el problema se viene agravando y yo lo que sentí de la respuesta del señor director de la ONP es hombre sí encontramos una entidad hecha un caos reitero la palabra caos porque así lo advierte el director pero yo también le digo señor director ustedes llevan 10 meses en el gobierno díganos con toda franqueza y con toda sinceridad porque aquí se trata de vidas de colombianos si el gobierno del presidente Petro va a tener la capacidad de garantizar el ejercicio de la oposición frente a lo que estamos viendo nosotros le entregamos una carpeta con más de 15 denuncias puntuales de miembros de la oposición que hoy tienen en donde hoy no hay esquemas de seguridad no hay vehículos por ejemplo el tema de los vehículos es dramático es dramático y yo siento y lo digo y ojalá esté equivocado Ana María siento que el gobierno seguramente hizo el diagnóstico pero veo muy poca acción para enfrentar este problema que se nos avecina sobre todo de cara a las próximas elecciones y al deterioro de seguridad que estamos teniendo en Colombia aquí hay reitero departamentos enteros Ana María esto no son poblaciones ni casos aislados departamentos enteros en donde ser miembro del centro democrático prácticamente estar condenado a muerte por uno de estos grupos narcoterroristas que tienen el control en ellos gracias Gabriel me haría pensar tal vez en voltear un poco la moneda porque cuando uno recuerda hace unos meses quizá el año pasado por ejemplo cuando quienes eran oposición eran quienes hoy hacen parte del gobierno en algún momento también decían tenemos una lápida por ser opositores al gobierno del presidente de ese momento Iván Duque y también uno escuchaba digamos esto porque además es un tema heredado es decir que el tema de no sentirse seguro en el país de no sentir que se tienen todas las garantías de seguridad esquemas de seguridad apropiados y demás no es del actual gobierno solamente como hemos visto durante todo el programa es un tema que viene de años atrás incluso podríamos pensar que como lo denunciaba en su momento Gabriel viene del gobierno de Juan Manuel Santos y siga duramente si uno mira para el DAS entonces de ahí para atrás desde anteriores gobiernos del expresidente Álvaro Uribe y demás es decir estamos viendo la misma historia pero con otros rostros es decir se cambia ahora el papel de quienes en este momento pueden llegar a sentirse desprotegidos cuando en su momento como le digo los que se sintieron desprotegidos eran otros hoy también seguramente vamos a tener o tenemos personas de la bancada de gobierno que también pueden llegar a sentirse con esa misma zozobra porque también pueden sentirse en riesgo otra vez bueno este tema es súper delicado porque al final todas las vidas importan pero para esto también es importante tener memoria histórica Colombia es uno de los pocos países del mundo en donde se cometió un genocidio contra un partido político y era un partido de izquierda que era la unión patriótica las cifras difieren algunos hablan de 5 mil militantes asesinados otros de 10 mil en muy pocos años se exterminó un partido político completo solo ha pasado con un partido político de izquierda desde que se firmó el acuerdo de paz hasta hoy han asesinado por lo menos a 300 fue que la cifra sea un poco más un poco menos descombatientes de las FARC yo desconozco a cuantos militantes del centro democrático han asesinado pero pues si han asesinado a uno es muy grave al final hay que entender que el problema es la política de protección en este país ¿por qué? pues porque si vamos a hablar de quienes están en mayor riesgo en Colombia insisto son los líderes ambientales en los territorios los líderes ambientales que no les sirve una camioneta que si acaso les darán un chaleco antibalas y que no se lo ponen porque en su situación no tiene mucho sentido andar con un chaleco todo el tiempo líderes ambientales que están en los territorios anclados y que están tocando intereses de mineras transnacionales están tocando intereses también de grandes ganaderos que están deforestando el Amazonas esos liderazgos son los más desprotegidos de todos porque digamos una cosa es estar por allá en el Caquetá protegiendo la selva amazónica y otra cosa es estar acá en Bogotá siendo líder del centro democrático son dos situaciones completamente distintas en que necesitan diferentes niveles de protección a mí particularmente me parece que el foco está en el lugar equivocado o sea se están dedicando demasiados recursos de manera ineficiente a proteger al líder del centro democrático en Bogotá y no a proteger a ese líder ambiental en el Caquetá hay que repensarse la manera de proteger a las personas en situación en riesgo en Colombia pero yo también creo otra cosa y es que hemos tenido gobiernos que han dicho anteriormente que los asesinatos de líderes sociales en Colombia son por líos de faldas este gobierno no está evadiendo el problema lo está reconociendo y está avanzando en proteger a todas las personas que están en situación de riesgo y vamos bien pero pues faltan todavía tres años y medio para que pues las pues las políticas se materialicen y se mejoren gracias profesor chamín no sé si de pronto Gabriel tiene algún dato puntual de por lo menos amenazas o líderes del centro democrático miembros militantes de su partido político que usted diga de verdad que están en riesgo en los territorios y hay algún dato o cifras por ejemplo de personalidades que hagan parte que hayan liderado temas del centro democrático en territorios que hayan podido ya ser asesinados nosotros Ana María hemos reportado digamos como se lo comenté en esa reunión digamos pusimos 13 casos puntuales actualmente hay más de 55 casos puntuales de amenazas serias reales que por supuesto esperemos que no pase nada yo le decía al ministro ministro Dios no lo quiera empiecen nuevamente a matar líderes de la oposición en Colombia este país ha sufrido mucho profesor no solamente la izquierda aquí mataron a uno de los grandes estadistas de Colombia al doctor Álvaro Gómez Hurtado lo mataron y era un hombre reconocido derecha mataron a Luis Carlos Galán simplemente por pensar distinto y enfrentar a estructuras criminales aquí quienes matan a los líderes sociales profesor no son las mineras transnacionales son los mineros ilegales son los que siembran coca son finalmente esos grupos terroristas que al final no distinguen si es el líder social es de X o Y tendencia política pero la situación Ana María es muy grave yo vuelvo y lo repito porque estamos dejando de hacer política es decir el ejercicio de la democracia lo estamos dejando de hacer en territorios completos hoy no se puede hacer en el Catatumbo y no solamente en el Centro Democrático lo decían los representantes de Cambio Radical en Arauca yo les pregunto hoy voy a mirar la base de datos de candidatos del Centro Democrático en Arauca y creo que si no hay uno no hay dos o vámonos al Caquetá en el Caquetá no hay candidatos del Centro Democrático o en el Putumayo yo me pregunto ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? porque anteriormente teníamos territorios muy complejos en zonas muy complejas que eran líderes de partidos de oposición o partidos también de gobierno pero hoy sentimos que el control territorial de estos grupos ha venido aumentando y por supuesto poniendo en riesgo la vida de quienes hacen el ejercicio político me queda una última intervención no sé si quiere alguna réplica frente a lo que acaba de manifestar Gabriel la chiquita Brance es la transnacional bananera heredera de la United Fruit Company que fue la responsable de la masacre de 1928 en el norte del país hoy está investigada en Estados Unidos precisamente por contratar paramilitares para asesinar sindicalistas en el norte de Colombia en los años 90 y le ha tocado pagar multas y le ha tocado enfrentar a las autoridades estadounidenses por esto ese es un ejemplo de varios de empresas transnacionales que en este país han contratado organizaciones criminales para asesinar liderazgos sociales que son predominantemente de izquierda y eso hay que decirlo con toda claridad yo no descarto pues lo que se ha mencionado acá pero pues aquí las élites mafiosas han asesinado sobre todo a esta clase de liderazgos y organizaciones e insisto pues al final estamos empezando un gobierno que finalmente está asumiendo el problema con toda claridad y vamos a ver y ojalá ojalá escuchen este programa porque yo insisto que lo que hay que hacer es reformular completamente la política de protección de las personas en riesgo en Colombia muchas gracias muchas gracias profesor chamil pues hay que tener en cuenta que en este momento la fiscalía general de la nación cuenta con más de 1300 conversaciones de interceptaciones telefónicas que involucrarían directamente pues justamente al ex subdirector de la unidad nacional de protección Ronald Rodríguez Rosso por eso es que se está pidiendo esa medida de aseguramiento y seguramente la fiscalía tiene un trabajo muy enorme porque es que es de envergaduras que ustedes mismos ya han visto por delante no se trataría entonces solamente de un tema de voluntad política por parte del gobierno de Gustavo Petro del propio Augusto Rodríguez como director de la unidad nacional de protección sino la necesidad urgente de que las entidades encargadas de investigar pues realmente presenten los resultados y permitan intervenir este tipo de entidades para rescatarlas de las manos de estos narcotraficantes que terminan en este momento pues justamente teniendo nada más y nada menos que el poder gran poder sobre la unidad nacional de protección y allí está un reto enorme no solamente como les digo del gobierno sino de la fiscalía general de la nación Gabriel Vallejo ex representante a la cámara por el centro democrático gracias por habernos acompañado Ana María muchas gracias y un saludo para todos también me despido profesor Shamil Tahir Silva politólogo y docente universitario profesor gracias Ana siempre un placer estar acá numeral debate la otra cara arroba cable noticias arroba la otra cara cn esperamos por supuesto seguir leyendo todas esas opiniones que tienen ustedes queridos televidentes sobre este problema de país sobre un problema realmente enorme que está recayendo sobre esta entidad la unidad nacional de protección pero que pues ya por lo menos estamos viendo el pico del iceberg seguramente habrá mucho más que escarbar allí para poder establecer más responsabilidades y sobre todo pues qué tipo de legados también estamos recibiendo de gobiernos anteriores gracias por habernos acompañado quédense en cable noticias 100% noticias y sobre todo